muy buena gente bienvenidos a mi canal estamos de vuelta en pokémon esmeralda ramdon lock estamos donde lo dejamos en la impresión anterior no he hecho nada los pokémon están tal y cual como los dejé inosuke lo capturó en la ruta 104 por lo que lo comprobé ya así que en la ruta 104 no vamos a poder capturar porque ya capturó a inosuke así que nada vamos a agarrar este objeto acá que los objetos de esta ciudad siempre me acuerdo dónde están porque la verdad que te puedes ir bastante anti hielo o ese preferido cualquier otra cosa pero bueno ya está esta chica que creo que nos da una valla pero tarde para hablar con ella a ver qué no dice este tipo a ver esto tú fuiste quien ayudó en el bosque petalia que sí así otra vez el equipo aqua me ha robado la pieza de 11 la recupero voy a tener si no la recupero voy a tener problemas graves ok acá podemos capturar primer pokémon de ruta que es un no cuenta no cuenta no cuenta es legendario o mítico no me acuerdo cuál era creo que no mítico vamos a subir aunque ya no pasa nada qué es un a ver subat no está mal paralizador fallo que tiene chico rayos es un subat no me va a pegar mucho paralizador crobat la verdad es que el subat evoluciona a nivel 20 por ahí más o menos 20p y después se evoluciona crobat a nivel a nivel bueno por felicidad es un subat nivel 6 paralizado o sea de una valla de una pokeball se tiene que capturar puede ser interesante un crobat la verdad muy interesante 1 2 3 capturado pero obvio es un subat pero bueno vamos a ir subiendo a nivel y subiéndole la felicidad bien subat se va a llamar Giorgio Giovanna Giorno perdón voy a poner Giorno crack acá está tu tu mote un subat como es? Dior no que capturó en que comentaron en la episodio anterior un subat que la verdad un subat por sí solo no es nada pero cuando evoluciona un crobat la verdad que un crobat si te puede reventar vivo a ver que tiene este chico peoría con él básicamente para Jinx subir de un poco nivel ok tengo al Shuppet con garra metal así que vamos con Shuppet bueno Bernice si ven que llamo a los pokemon por el nombre de su especie es que todavía no me acostumbro a llamarlos por el nombre del subator porque bueno quieras que no son nombres nuevos le digo Shuppet y Shuppet ok Bernice que no Bernice ok garra metal aero chorro no debería pegarme demasiado aunque bastante pero no tanto ahí está garra metal lo tiene que matar con un golpe aparte Bernice es físico ahí está me he fijado que Bernice y Volcanon tienen el mismo ataque físico a ver Volcanon está dos o tres niveles por encima pero para ser un espion tiene bastante ataque creo que tiene 45 ataques especiales y 26 de ataque físico porque tiene un ataque físico bastante parecido al al de Bernice a ver que tiene este voy a competir con todos estos entrenadores hoy hoy es el episodio del leveo porque quiero levear a todos mis pokemon a nivel 15 porque el siguiente gimnasio está a nivel 20 creo GRANBULL me intimida voy a paralizar que hace está reforzando ah si es puño certero pues puño certero básicamente creo que era si yo no lo golpeaba que me daba si como no lo golpeé me da el puño certero pero voy a probar un un impact trueno para arruinarle el puño certero más que otra cosa está reforzando la concentración impact trueno no le voy a pegar nada pero le arruino el puño certero voy a subir un poco el volumen del juego aunque siempre me tapa el volumen del juego mi voz no se que onda literalmente estoy hablando al lado del micrófono impact trueno de vuelta relevo ok que saca meganium o con paralizador miedo de polvo no debería pegarme mucho ojo que tengo mitad de vida cuidado con eso paralizador fallo obviamente yo dando un ataque sigo con paralizador imitación va a ser paralizador en serio ah no copio el viejo así nada menos mal nice si me hago estos dos con inosuke solo vamos a ir con alboroto ya si me hago estos dos solo con inosuke ostia está paralizado menos mal si me hago estos con inosuke inosuke sube nivel 12 o 13 lluvia que 13 danza lluvia cuidado que un ataque tipo agua con danza lluvia puede ser muy problemático si tan solo tuviese trueno y no impact trueno si tuviese un trueno con la danza lluvia le doy siempre ok derruta me olvidé tomar el tiempo porque yo tomando el tiempo por favor ok vamos a asumir que llevo 4 minutos cosa que seguramente no lleve se pare vamos a asumir que llevo 5 minutos 6 terminaría ahí 39 alboroto imitación ya me invito a la viscosidad y no le voy a robar el objeto así que con su permiso me va a pasar esto rápido porque no tiene nada para hacerme nivel 12 nivel 13 gran bull me intimida vamos con impact trueno que es mas efectivo que el boroto actualmente nivel 14 le saco metronomo y que aprende a agarrar derruta subió 3 niveles de un combate a ver se los hizo el solo así que merecidísimo se los hizo el solo con paralizador y impact trueno y y alboroto con millo dragón no tengo ningún ataque tipo dragón no si tengo enfado con con gonza vamos a ver como salió el yorno foco interno que creo que esta la tiene electrocañones y con rayo vamos a aliviar a la U hoy va a ser un episodio donde voy a aliviar a los que estén mas bajos a la U lo quiero aliviar básicamente para que le crezca la felicidad y si en este episodio vamos a enfrentarnos a muchos entrenadores para aliviar mas que otra cosa aliviar en camara un pokemon del birt que es hielo que hace? terremoto cuidado golpe crítico hijo de su madre vamos con Volcanon y vamos a pasarlo rápido porque ya terremoto tomas rocas muerto ok nivel 14 como esta mi equipo me pongo la mierda no te lo voy a negar pero voy a aprovechar para liberar a Volcan un combatito mas y seguramente tengamos que ir a curar vos vamos a combatir con este uno en uno porque si elijo combatir contra el contra uno solo y no pasar en medio de los dos déjame vivir por favor ok, menos mal osea si hago esto combato contra uno en cambio si pasaba entre medio pues tendría que haber convertido contra los dos a ver que tiene este pam pam low dread fío con low dread voy a cambiar que no me fío vamos a cambiar a low que low que low es un pokémon bebé quieras que no batido este va a ser muy pesado vamos con viento plata debería de pegarle demasiado digo bastante digo si demasiado pero nada tiro vital soy psíquico viento plata y debería de matarlo ahí esta 108 puntos de experiencia Mewtwo ni me la pienso mantengo a Volcano porque llego a sacar a low mejor no tengas bola sombra esto es lo que pido no tengas bola sombra ni por sombrío no tengas nada de ello viento plata contra el barrera ok, someto a sus defensas no se si defensa especial pero aunque se haya sometado la defensa especial viento plata lo mato ahí esta muerto derruta Volcano va a subir a nivel 15 bueno bueno casi mi plan es en este episodio tener a la mayoría la mayor parte de mis pokémon nivel 15 y después de este voy a hacer un corte que voy a ir a curar porque bueno ya muchos muchos combates ¿cuántos pokémon tiene? tiene uno Arcanine Arcanine intimida vamos por ahora con pistola de agua mentisca yo de agua no me va a perder nada aunque soy un pokémon bebé así que 10 peces pistola de agua ¿cuánto le quitará? en la basura y drogañón no lo mata vamos a sacar a Volcano y voy a pasarme esto rápido mentisca tumba roca fallo viento plata tumba rocas mentisca vamos a meter la bola que no falle y vamos a ir a curar gente nos vamos ahora estamos aquí gente bien ya he ido a curar ¿en serio tanta vista tiene este tipo? vamos a pelear contra esto y agarrar los objetos de por acá al lado seguramente aunque no se si va a valer la pena porque sería perder un poco tiempo pero bueno tenemos tiempo osea esta serie me la voy a tomar con toda la calma del mundo snubble con intimidación vamos a meter reflejo mejor prevenir que lamentar ascuas mientras no me quemé vamos bien vamos con pistola de agua si bien que la U tiene un poquito más de experiencia es que bueno me tope con un Reinhorn salvaje de camino y pues si bien creo que tiene ajo solamente así que vamos con el hidrocañón señuelo me tope con un Reinhorn salvaje y lo masacré básicamente si ven que tengo más experiencia en la U hidrocañón necesito recuperarme sofoco se da con el ataque especial creo que es el reflejo más inútil que puse en toda mi vida porque literalmente no hice ni un solo ataque físico pero bueno mejor prevenir andas a ver si tenía un bordisco o que si o algo algo que pueda pegarme bastante que el agua es un es una hoja de papel es muy frágil nivel 12 que me saca? quedo donde mantengo tengo reflejo puesto creo así que no me va a pegar nada de lo que me da a verga se me va a botar que usa? que usa? ciclón nada, no me pega nada creo que es una mierda hidrocañón y muerto ahí esta muerto la U subirá a nivel 13 ya creo me imagino no se si ya va a evolucionar no, no sube evoluciona por felicidad y después evoluciona por nivel o sea nivel 18 evoluciona primero por felicidad a Maril y después por nivel evoluciona a a su Maril que evoluciona en el nivel 18 a su Maril pero nunca voy a tener que acordar tantos árboles el objeto de la derecha no lo voy a agarrar porque creo yo que es una pérdida de tiempo aunque si lo agarro lo voy a agarrar de hecho si lo voy a agarrar total tengo tiempo o sea cuánto mamá me piso yo? hostia tampoco te creas que tengo mucho eh? vamos a agarrar estas vallas en cámara rápida para aprovechar mejor el tiempo y gente básicamente que les voy a decir que me sigan en Instagram que estoy poniendo todos los anuncios del canal ahí cada vez que tengo que básicamente anunciar algo o que el episodio sea retrasar o anunciar la miniatura ahí es donde lo anuncio así que si me quieren seguir en Instagram que está en la descripción como siempre aquí hay algo? y por acá tampoco así que si quieren seguirme está en la descripción y vamos a hacer esto música por favor y ahora quedo estaba pasando con mi peco cuando un gamberro con muy mala pinta se ha lanzado sobre nosotros que desgraciado ese desgraciado se largó con mi peco precioso ok vamos a capturar por ya salvar al peco este ok vamos con esto vamos este poco me he secuestrado ha resultado ser una carga inútil y pensar que me he escapado a todo correr al sabirre de túnel he tenido que ir a luchar conmigo a ver que nos sale que nos saca y ahora vamos a poder capturar lo cual va a ser bastante interesante a ver que nos sale Dioxys no es con Volcano no me lo voy a jugar es mucho menos ok quedan 5 minutos todavía hiper con millo no me quito en la basura viento plata hiper con millo falla derruta viento plata lo tiene que destrozar vivo un caso y lo mata vamos con meteorobolas porque tengo ganas de hacer meteorobolas hasta que ala no me voy a pegar tanto ahí está meteorobolas y ya está ese era Dioxys Velocidad ¿no? o Dioxys Atacking nunca me acuerdo cual era lava nivel 13 lo cual bueno me parece bien que suba nivel y de felicidad porque nos va a necesitar mucha felicidad aquí falla algo el jefe me ha dicho que sería un trabajo de chupado solo tenía que robar un paquete en Devon pues si tanto lo quieres para ti piezas Devon ok y ahora viene el ¿cómo se llama este señor? arenque ¿no? eh peko está sano y salvo te debe la peko te debe la vida mi nombre es señor arenque y tú eres ajá andala muchas gracias bueno si te puedo ayudar en lo que sea no dudes en decírmelo me puedes encontrar en mi casita de la playa cerca del bosque petalia ven peko tenemos que volver a casa no vamos a agarrar el objeto de ahí a capturar ya vamos a agarrar el objeto de ahí a capturar ya hierba river joder que buen objeto para un loque ¿no? a ver primer pokemon de ruta que es un dos cul dos cul voy a paralizar ojo con dos cul eh dos clubs puede ser interesante aunque en esta generación no está el mineral evolutivo ni tampoco está dos no ir así que tampoco te creas que dos clubs a ver eh tiene buenas defensas aún sin el mineral evolutivo así que podría ser interesante no sé me fijaré fuera de cámara si lo meto ¿no? seguramente lo meta por vernis porque vernis bueno no es en serio es que no sé como puedo como le bajo la vida a esto le se oculto que me quito una basura yo dije ¿qué es eso? capaz me revienta vivo pero no, no me quita nada pokeball capturate por favor ni se mueve vamos a probar un impact rueno no, creo que lo mate si lo mata pues le acabo de cagar muy fuertemente ok, no lo mato deseo oculto derruta ya con esto hay una pokeball debería de de capturarlo iba a decir de matarlo nada que ver pokeball a ver cuánto va uno dos tres capturado derruta vamos buen pokemon a futuro no sé a qué nivel evolucionará imagino que veinte y pico y se va a llamar dejen que tengo el nombre por aquí anotado tengo dos ernesto y leonardo youtube es uno pero ernesto y leonardo creo que no entro así que voy a poner ernesto youtube no sé si que no se hablar no sé si serán dos personas que comparten una misma cuenta pero bueno vamos a poner ernest de última si no me pongo si me quedo sin motes pongo leonardo youtube y ya está es que el canal se llama ernesto y leonardo youtube ahí va en la caja 1 y vamos por el objeto no iba a ir por él o de hecho queda poco tiempo así lo hago rápido puedo hacérmelo vamos a hacer lo siguiente vamos a combatir primero con esta y vamos a hacerlo rapidito así tampoco dura tanto sol rock pistola de agua y está por hacer un rayo solar así que voy a cambiar a inosuke porque dijo básicamente decía preparando el absorbiendo luz solar o algo así decía a la mierda como lo revienta cambio de vuelta pistola de agua me acabo de fallar el hidrocañón alboroto razo solar alboroto alboroto desquite y alboroto vamos para el objeto este tipo que tiene un omastar vamos con bernice que tiene danza pétalo vamos con inosuke danza pétalo vamos con impactrueno danza pétalo se confunde impactrueno lo mata me out voy a sacar al au voy a sacar inosuke cornada alboroto cornada alboroto inosuke nivel 15 y derruta serio un puto revivir básicamente literalmente eso es como un match revivir pues nada espero que les haya gustado el video si es así dejen su like suscribanse para más comenten para un mod muy importante y nos vemos mañana gente adios